Creo que la importancia de una construcción de política compartida de innovación social se puede ver con un ejemplo que tuve hoy en el taller de Santander. Es que conocí a Mireia Sarval, que es una mujer que ha trabajado toda su vida por las familias de la población carcelaria y tiene ideas muy concretas y proyectos de cómo atender las necesidades de esas familias, pero hoy en esa construcción participativa tuvo precisamente un mecanismo para compartir esas ideas, para estructurarlas con un grupo de gente que sabe cómo ayudarle y que tiene la visión para ganarla con los agentes necesarios para hacerle una realidad. Y estoy seguro que esto va a quedar plasmado dentro de la política y dentro de los programas que van a ser parte de la innovación social. Creo que eso es un ejemplo perfecto de cómo herramientas nuevas ayudan a resolver algunos de los problemas más graves que tenemos en nuestro país y este por ejemplo es muy bueno de eso. ¿Se ha volvido hoy? ¡Gracias! ¡Gracias!